Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Qué lindo que es compartir con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Orgullo de mi nación Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy revolución Y como dijo la abuela Hay que aprender a escucharnos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Si tenemos tanto amor Porque estarnos diciendo Viva lo peor Si podemos vivir mejor Demostrémoslo Palma, palma, vida Con corazón, con amor Como somos los nicaragüenses Con corazón, con amor Un día lleno de amor Revolución, revolución Un día lleno de amor, revolución, revolución Un día lleno de amor, revolución, revolución Un día lleno de amor, revolución, revolución Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí Orgullo y libertad, hagamos hoy revolución En Nicaragua hay amor, amor, amor Hay tanto amor Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Qué lindo que es compartir con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Orgullo de mi nación Donde nací, donde crecí Orgullo y libertad, hagamos hoy revolución Y como dijo la abuela Hay que aprender a escucharnos La vida es más linda La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Si tenemos tanto amor Porque estarnos diciendo Viva lo peor Si podemos vivir mejor Demostrémoslo Palma, palma, vida Con corazón, con amor Como somos los nicaragüenses Un día lleno de amor Revolución, revolución Un día lleno de amor Revolución 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 Un día lleno de amor Revolución, revolución Un día lleno de amor Revolución, revolución Orgullo de amor Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Donde nací Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy Hagamos hoy revolución Revolución En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación